¿Hicieron el Museo de la Memoria que es una cosa maravillosa? No, eso es una... Es algo para que la gente no piense, para atontarte. No hay ninguna explicación de cómo se llegó a donde llegamos. O sea, el Museo de la Memoria empieza... Es post-Pinochet, post-Pinochet, post-Pinochet. El 11 de enero del año 2010, la señora Michelle Bachelet creó algo denominado como el Museo de la Memoria. Pero fíjese usted, de una memoria muy corta. ¿Pero qué ocurrió antes? La historia de Chile no pasa y no comienza solamente desde ese año. La historia de Chile data de hace 200 años atrás. Fíjese usted que en ese Museo de la Memoria no es capaz de incluir solamente menos de tres semanas antes. El 22 de agosto de ese mismo año, en el cual el presidente Salvador Allende fue declarado fuera de la Constitución de manera transversal por el Congreso de nuestro país. Tampoco menciona el Museo de la Memoria de los grupos terroristas que había en nuestro país de la violación masiva de mujeres. Que inclusive hubieron unas que hasta se suicidaron por haber sido violadas. Tampoco dice ese Museo de la Memoria que el presidente Salvador Allende lo primero que hizo al llegar a la presidencia fue liberar terroristas. ¿Le suena a eso conocido a usted? Que esos mismos terroristas terminaron asesinando a un ex vicepresidente de la República. Entonces, ¿ese Museo realmente es de la memoria o puede ser catalogado como el Museo de las Mentiras, el Museo del Alzheimer? Es por eso, señora y señor, que hay un sector de la ciudadanía que sí tenemos memoria. Que nos recordamos de todas esas cosas y es por eso que no nos sentimos representados por dicho museo. Señora y señor, este sábado 15 de abril a las 12 del mediodía los invitamos a todos a Matucana 501, Matucana 501, región metropolitana, para decirle al Museo de la Memoria que su memoria es bien corta y que realmente es bastante conveniente para un solo sector político. Se supone que cuando algo se financia con el dinero de todos los chilenos debe representarnos a todos, no solamente al sector que fomentó el odio, el resentimiento. Si existió un 11 de septiembre del año 1973 es porque hubo un Salvador Allende, es porque hubo terrorismo, porque hubo asesinato, porque hubo violencia y por sobre todas las cosas, porque hubo hambre. Todos invitados, sábado 15 de abril a las 12 del mediodía, todos invitados al supuesto Museo de la Memoria, a manifestarse todos los chilenos. Nos fuimos entonces, Robinson, Paolo, los chilenos con memoria invitan. Chau, chau, nos fuimos.